O mi Dios es real, real en mi ser Y alabando un pasión que dirá con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque no sé lo que me dijeron Hay tu sostenimiento de amor que me da Y alabando un pasión que dirá con su sangre carmesí Pero si no sé si no hay más que Dios es real Porque no sé lo que me dijeron O mi Dios es real porque no sé lo que me dijeron Y alabando un pasión que dirá con su sangre carmesí Tu dulce amor es para mí O mi Dios es real porque no sé lo que me dijeron ¡Canta con nosotros! 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 ¡Canta con nosotros!